No sé en concreto de cuál libro usted me estará hablando, porque lo que usted me acaba de decir presupone mínimamente, digamos, una visión en general del pensamiento de Rosenzweig para hablar de esas generalizaciones. Entonces, para ver en qué medida se puede o no hacer este tipo de comparaciones, primero hay que tener claro en filosofía, esto es fundamental. ¿De qué tipo de especificidad se está partiendo para deducir algo? En el caso de Rosenzweig, por ejemplo, antes de la redención tiene que haber revelación. Y normalmente la revelación no se da en el ámbito de la filosofía. Tiene que ver con otro tipo de posición existencial a la cual, en sentido estricto, no se refieren ni Benjamin ni Rosenzweig. Bloch hace alusión a ello en la primera parte de su obra, especialmente en el espíritu de la utopía. Pero el resto no, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que, digamos, los grandes conocimientos o pensamientos, los que de verdad iluminan, no provienen, o mejor, no son seculares. O no provienen de una tematización en la cual me basto con las razones, sino que provienen de un uso más allá de las razones. O sea, no es algo, digamos, humano en el sentido estricto, sino que es algo que, digamos, va más allá de lo que, como comprensión de lo humano, tenemos. ¿No? ¿Que eso se puede secularizar? Sí. Ahora, eso puede ser la filosofía. Por eso decíamos desde el principio, ¿no? De que los grandes filósofos, los que tienen algo que decir a toda la humanidad, han dialogado con el pensamiento místico. O sea, con, digamos, quienes han tenido acceso a la revelación, han dialogado con ellos. Y en la medida en que han sido capaces de captar algo de ese conocimiento revelado, ¿no? Han tratado de hacerlo inteligible, humanamente hablando, como para poder entender. Y, este, quienes han logrado eso, han producido un conocimiento que sobrepasa la coyuntura histórico-cultural. Esos son aquellos que tienen que decir algo siempre, a todas las generaciones. Entonces, esto es lo duro del pensamiento, ¿no? Pero antes de aquella revelación, tuvo que haber habido creación. Ahora, este, si uno atiende bien al origen de este tipo de conceptos, pues, lo que uno puede ver es que es una deducción de un tipo de comprensión, en este caso, de una tradición como puede ser la judía, pero también de un libro, en este caso, digamos, de la Torah, ¿no? Y el caso nuestro, en este punto, sería el siguiente. Para poder tener acceso a las grandes revelaciones, ¿qué hay que hacer, no? En este caso, ver en qué medida o en qué forma podemos o no redimirnos. Lo cual, ya no es una operación meramente intelectual, ¿no? No estoy negando lo intelectual. Estoy diciendo que no es sólo intelectual. No es algo que se opera solamente con el logos. Es una posición existencial. Es una recuperación de la unicidad, no solamente entre el cerebro y la corporalidad humana, sino entre la corporalidad humana, en relación con la humanidad, y en relación con la naturaleza. Para ello, como un todo, ponerse en relación con los grandes misterios, que no solamente están debajo, digamos, de la Tierra, sino que están encima de la Tierra, como podría ser, digamos, el universo. Ya son problemas muchísimo más complejos, ¿no? Que, o desde los cuales se puede tener otra visión completamente distinta de la política. Ahora, lograr esto, compañeros, tal vez con, qué sé yo, unos dos o tres años más de seminario de este... Benjamin, pero aquí habría que incorporar plenamente, no solamente a Rosenzweig, sino también a Sholem. Pero, esto es complejo, porque nos estaríamos metiendo en una tradición que en parte no es la nuestra, como sería la místico judía, por decir. Implicaría, para no caer ingenuamente, digamos, en esta tradición, una asunción paralela y plena de nuestra propia tradición. Lo cual es más complejo todavía, porque al interior de nuestra tradición no hay nada sistematizado como lo hay, digamos, al interior de la tradición místico judía, ¿no? Y eso es lo que todavía hay que producir. Por eso, en parte, digo, estamos en pañales, estamos en los umbrales. Entonces, lo que siempre advierto, así como medida cautelar, ¿no? Es que a cualquier tipo de misticismo que quieran meterse, está bien, es decir, yo no tengo ningún problema, ¿no? Pero no se meten en calzoncillos, que es lo que normalmente hace la gente. Cuando se meten en calzoncillos, salen perdiendo. Todo el mundo sale perdiendo, o sea, se meten sin criterio. Hay que, paralelamente a querer meterse, a dialogar con otro tipo de misticismo, hay que asumir el misticismo que nos presupone, en este caso, el de nuestros pueblos originarios. Que aquí aparece como criterio, ¿no? Si no hacemos eso, vamos a hacer, es lo que normalmente yo he visto, ¿no? La gente es engullida fácilmente por otro tipo de misticismo. Terminan en el egoísmo, tantraísmo. Yo no digo que esté mal eso, ¿no? Lo que pasa es que normalmente terminan negando lo propio. Y ese es un hándicap, ustedes no se imaginan, ¿no? Entonces, siempre advierto eso, ¿no? Inclusive para meterse con el misticismo propio, el de nuestras propias culturas, otra vez hay que tener criterio. El criterio es Marx. Marx, ¿no? Otra vez, porque mucha gente puede decir, no, no, sí, sí, lo propio, lo nuestro, y meterse a lo nuestro, y terminan, como se llama, en México le dicen, a la gente que se ha metido ingenuamente, digamos, a relaciones místicas, digamos, se ha metido ingenuamente y han terminado mal, que les dicen los huicholitos, ¿no? O sea, ni siquiera han llegado a la mitad, digamos, de lo que podría ser un maestro de plantas maestras. Y no terminan siendo huicholitos, así como, digamos, tipos New Age, digamos, ¿no? Que toman esto como un pasatiempo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, terminan mal parados. Todavía hay que tener un criterio. Ese criterio está en Marx. O sea, para tampoco terminar, este, completamente deshidratados, porque, ojo, como están metidos con otro tipo de dimensión de la realidad, igual que en la política, hay, digamos, derecha e izquierda, por decir, o hay buenos y malos. O sea, hay gente que cree que todos, todos son buenos, por decir, y no, no es así, también hay gente del otro lado metido en, como se llama, en nuestra propia tradición. Bueno, entonces, no, no está publicada, pero es lo que seguimos trabajando. Y, pues, si, 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 este, como dicen, si Dios nos presta la vida, si, si la Pachamama nos presta la salud y todo eso, pues, en tres, cuatro años saldrá el libro. Porque de por medio tenemos como tres, cuatro libros pendientes, ¿no? Entonces, paciencia. Pero, algunas pistas siempre hemos estado diciendo, ¿no? Adelantando en, como se llama, en algunos artículos que hemos publicado ya, que está en, en, publicado en, este, por un lado la Cátedra de Enrique Dussel y, por otro lado, en la Cátedra de Juan José Bautista y en la Cátedra sobre el Capital que tenemos en, ahí está publicado, están varios textos nuestros. Todavía inéditos en el sentido de que no, no han sido publicados en ningún libro, ¿no? Pero están ya como artículos. Ahí los podemos revisar. Así como también nuestro propio Marx, que la versión de, o sea, el tipo de Marx que nosotros estamos desarrollando, también igual está en proceso. Entonces, esperemos de aquí en breve también. Entonces, vamos a la tesis 12. Aquí hace una cita interesante, este, Benjamin. De alguien que en absoluto es benjaminiano, es más, es enemigo, por decir, ¿no? Pero como dice Marx, y con esto tiene que ver también la especificidad del pensamiento dialéctico. Hasta en el mentiroso hay algo de verdad, ¿no? Es más, el mentiroso para saber mentir, tiene que saber hacer uso de la verdad, ¿no? Para que su mentira sea creíble, por decir, ¿no? Esto quiere decir de que no todo lo que está en la derecha es falso. No todo lo que está en el enemigo es falso. Y eso hay que saber extraer. Así como no todo lo que dicen nuestros aliados, por decir, es verdadero. No todo lo que los colegas, digamos, con quienes compartimos de modo positivo a muchas tesis o hipótesis son verdaderos en sí mismas, ¿no? Siempre hay esta relativa, este relativo juego contradictorio entre lo que es verdadero y lo que es falso. O sea, parte de la ingenuidad, digamos, de nuestra izquierda es creer que, digamos, todo lo que dice la derecha es falso en sí mismo y eso no es cierto, ¿no? Que la derecha sabe partir muy bien de la verdad. El problema es que se deduce de eso, ¿no? Y también se puede partir de la mentira. Y el problema también siempre es que se deduce de eso, ¿no? Es como cuando alguien siempre afirma la necesidad de partir de hechos, hechos, ¿no? O cuando dicen los números hablan por sí mismos. Esa es una metáfora, ¿no? El problema no es solo afirmar el hecho. El problema es, bueno, ¿qué se deduce a partir del hecho? Entonces, con esa advertencia, ¿no? Leo la cita que Benjamín hace de Nietzsche. Dice, Necesitamos de la historia, pero la necesitamos de otra manera. Eso es cierto. O sea, nosotros, sin la historia, somos nada. El dominador puede darse el lujo de negar la historia, obviar la historia. Empezar literalmente en cero, ¿no? Hacer, digamos, tabulazaza de la historia, inclusive del presente, y empezar en cero, ¿no? Y eso, en parte, le combina, digamos, para negar el tipo de realidad que le han decedido para producir objetivamente este otro tipo de realidad. Entonces, necesitamos de la historia, sí, necesitamos de la historia, pero la necesitamos de otra manera. Entonces, el modo como necesitamos de la historia, no puede ser del mismo modo como un sistema de dominio hace uso de la historia. Pongo un ejemplo, ¿no? He estado viendo muchos, pero muchos documentales en esta cuarentena, ¿no? Y los de la BBC, especialmente aquellos que se dedican a la historia, o los documentales de la Dolce Velen, pues, son expertos, expertos. Empiezan con juicios, de hecho, bien bonitos, bien. Y siempre hay un punto en el cual, ¡plic! Este le dan la vuelta, ¿no? Le dan la vuelta de tal modo de que, y con imágenes, con argumentos, etcétera, etcétera. De tal modo de que el punto de vista de ellos aparezca como el punto de vista óptimo, o más racional, o más verdadero. ¿Hace un uso de la historia? Sí, sí, pero para aparecer siempre ellos. Digamos como los buenos, por decir, como un documental, por ejemplo, sobre las tierras de los mapuches. ¿No? Este, el documental... Quien ve, uno, el documental de modo ingenuo, termina con el punto de vista de los alemanes. En este caso, de la Dolce Velen. De que inmigrantes alemanes llegaron hace 100 años, o un poco más, o un poco menos, a Chile. Bien industriosos, bien trabajadores, bien humildes, bien humanos. Trabajaron, y después de haber trabajado esas tierras durante 100 años, ¿no? Ahora vienen los mapuches y les quieren quitar. Entonces, aquí es una manipulación, pero hay que ser tonto como para no darse cuenta, para decir, ¿no? En esto los alemanes, especialmente los de la Dolce Velen, son expertos, pero los de la BBC igual, los del History Channel igual. He estado viendo varios documentales sobre la llegada de cómo Colón y su época, cómo han llegado de este lado, los problemas, dificultades, todo eso. Al final aparece como que ellos son los meros, meros buenos de la película, ¿no? Los valientes, los usados, etcétera. Los que se atrevieron a lo que nadie se había atrevido en ese entonces. Pero de todo lo que ha significado la esclavización, la colonialidad, el robo, las violaciones, nada. O sea, todo parece como tranquilo, ¿no? Entonces, ¿hacen uso de la historia? Claro que hacen uso de la historia, ¿no? En el caso de los gringos, por ejemplo, con sus películas ya, digamos, en plena época hollywoodense, a ver cómo, pues, en plena época, en la cual hollywood es un instrumento de propaganda ideológico literal y financiado por la CIA, ¿no? Con el problema del narcotráfico, por ejemplo, he visto algunas películas muy buenas, ¿no? En el cual se tratan, muestran cómo es que la producción de la cocaína, de ser una producción o una lucha entre carteles por el mercado, de pronto la CIA interviene para que sea una producción controlada por la CIA, ¿no? Pero en todo ese proceso, y no es una película, son varias películas, y muy buenas las películas, muestran cómo es que, cómo se llama todo este problema, Estados Unidos, o la política norteamericana, ha hecho lo mejor que ha podido para poder controlar, pero que los malos presidentes, los malos políticos y los narcotraficantes, o sea, nosotros, en última instancia, somos los malitos, los que no apoyamos, los que no trabajamos por la justicia, los que no denunciamos, etcétera, etcétera, pero ellos, al final, siempre son igual, pero está muy bien hecho, es un uso de la historia del presente, que ellos lo hacen, y lo hacen de modo explícito, y al final, siempre, en todo este teji maneje, la visión del imperio siempre ha terminado imponiéndose, ¿no? Y eso es, digamos, literal hasta la primera década de este ciclo, con excepciones en las cuales, bueno, y ahí han aparecido películas en las cuales se intenta cuestionar eso, pero que son las menos propagandizadas, este, por decir, siempre hay un uso de la historia, siempre, pero nosotros necesitamos, pero la necesitamos de otra manera, a como la necesita el holgazán mimado en los jardines del saber, el holgazán mimado en los jardines del saber, es aquel que se sienta ingenuamente en frente del televisor, a ver los documentales históricos de la BBC, de la Deutsche Welle, de Channel History, etc., etc., ¿no? Este, y hay gente, hay programas, este, sobre españoles en el mundo, ¿no? que también he visto, ¿no? Entonces, bueno, hay españoles esparcidos en, de todas partes, en la China, en Noruega, Australia, Estados Unidos, y hasta en Bolivia, digamos, ¿no? Bueno, ha pasado tanto tiempo que cuando nos entrevistan a estos cuates, el punto, están viviendo aquí, están viviendo aquí en Bolivia. El punto de vista que expresan al final de Bolivia, habiendo vivido en Bolivia, estando casados o casadas, digamos, con bolivianas y o bolivianas, el punto de vista sigue siendo el mismo que se tenía en el siglo pasado. En este caso, digamos, el punto de vista de el, este, el dominador. O sea, están aquí, pero ven la realidad como holgazanes, mimados en los jardines del saber. O sea, no se han dado la molestía, no solamente de revisar la historia, sino, digamos, de intentar hacer siquiera un, ¿cómo se llama?, a contrapelo, una revisión o un rastrillaje, o si no, bueno, mucho menos sería de pensar. De la historia, en el sentido de la historia, a contrapelo. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que se contenta a informarse o a instruirse acerca de la historia, a partir de lo ya establecido, en última instancia, es un holgazán. Entonces, agarra los grandes manuales de la historia de nuestro continente, de nuestros países, de nuestros pueblos, y a partir de lo que ya está dicho y establecido, ¿no?, fácilmente, por decir, digamos, los libros de género de sepulveda. ¿No? Agarra los leí, dice, pues, la historia. No se da la mínima molestia de cuestionar todo eso. Cuestionar eso, bueno, ya no es obra de holgazán. Es alguien, bueno, para poder hacer eso, que es un gran trabajo. O un ex alumno que hizo su tesis doctoral sobre historia, y su postdoctorado en historia de nuestros pueblos, él se dio la molestia de revisar varios documentos de los archivos de Sucre, aquí en Bolivia, en Chiquisaca, en el departamento de Chiquisaca, o el estado de Chiquisaca. Entonces, hay varios archivos, pero así son cualquier cantidad de archivos, archivos y archivos de archivos, que hasta ahora nadie los ha revisado, que tiene que ver con la vida cotidiana, la historia. No, los saqueos, el modo como administraba la colonia, digamos, desde fines del siglo XVI. Que están ahí, en los archivos. Pero lo mismo, dice, en el archivo de Sevilla, hay, siguen habiendo, dice. Están catalogados, sí, en Bolivia, en Chiquisaca están catalogados, muchos de ellos. Entonces, dice, en Sevilla, sí están catalogados. Pero una cosa es que estén catalogados, bien bonitos, registrados el título, y otra cosa es que haya gente que se haya puesto a trabajarlos. ¿No? Entonces, dice, este saludo nos decía, si hubiese un grupo de gente, digamos, unos 20 investigadores, que leyeran todo esto a contrapelo, ya con nuestro marco categorial, ¿no? Dice, saldría literalmente otra historia de la conquista de, y ya no solamente España, sino también Portugal y Europa, América Latina. Así, literalmente habría otra, literalmente otra historia. Esto requiere mucho, ¿cómo se llama? Mucho trabajo, pues. Y hay alguna, hay alguna gente que hace este tipo de trabajo, ¿cómo puedo decir? Por su, por su buena voluntad, por decir, ¿no? Sin esperar a cambio nada. Pero, pues, como se quiere, literalmente vivir en ese, en esos lugares, digamos, en Sevilla y Ochoquizaca, bueno, ¿de qué viven? ¿De qué comen? ¿No? Y en parte de eso, si, 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 si logra, no trabajo, etcétera, etcétera, porque tiene que cuestionar un montón de cosas, sumamente ya establecidas. Siempre os recuerdo la reacción de un, fíjense, es un gran historiador de izquierda, marxista, de origen argentino que vive en México. Muy respetado. Soy un tipo honesto, pues, hasta el día de hoy. Ha trabajado, digamos, para la liberación de nuestros pueblos y sigue, publicó hace poco un libro muy, muy, muy lindo. sobre la revolución mexicana. Hay un personaje ahí que le dedica su obra. Entonces, comentándole acerca de los descubrimientos de Menzias, ¿no? De que cuestionaba la idea de que el renacimiento europeo se debía solamente a Europa, que era un fenómeno meramente europeo. Menzias dice, no, no es un fenómeno meramente europeo, o sea, sin la conquista, no solamente de el aviallala, por decir, sino también del norte de la África y el Medio Oriente, etcétera, y la China, todo eso sería imposible, habría sido imposible el famoso renacimiento. Entonces, comentando estas hipótesis, les hablo como de ese 10 años, más o menos, decían, no, eso no es cierto. El renacimiento es una época muy, ha sido una época muy estudiada y cualquier cantidad de material al respecto. Por decir eso, es una mera conjetura, ¿no? Entonces, en el caso de la historia, la modernidad ha producido históricamente su visión de la historia de tal modo que está difícil cuestionar. Ni los propios, digamos, se atreven en grado sumo a hacer eso, más que, digamos, a rescatar a uno que otro luchador, digamos, que ha sido olvidado. Pero nuestra tarea es más allá de eso, no es rescatar a uno que otro olvidado o un hecho histórico olvidado. Porque se puede hacer eso en el contexto de la filosofía y de la historia moderna. O sea, en el contexto que de la concepción de historia ha producido el dominador. Digamos, en el pasado, bueno, algo interesante del pasado, pero que está en el pasado respecto del cual digamos poco o nada. Cuando necesitamos la historia, en parte, quería decir, necesitamos de otra visión de la historia, de otra concepción de la historia, de otra forma de relacionarnos con la historia. Entonces, ya no es un problema meramente, como puedo decir, teórico, un problema ya existencial. ¿No? Porque, otra vez, vuelvo a decir lo que decía el semestre anterior. ¿No? Pensar de que la historia es un hecho solamente objetivo y nada más que objetivo es falso. ¿No? ¿No? La modernidad ha servido para sacar de nuestra subjetividad lo histórico y ponerlo enfrente nuestro como si la historia tuviese un curso ulterior autónomo que el último que tiene poco o nada que ver con nosotros. Entonces, la obra de Bloch ¿no? Que también es parte de Benjamin sirve para mostrar de que nosotros subjetivamente hablando somos históricos. que hay historia objetiva porque subjetivamente nuestro ser es también histórico. Por eso producimos la historia y de lo contrario no lo produciríamos. Por eso digo no es una posición teórica sino que es una posición existencial. ¿No? Bueno, luego de este largo preámbulo ¿Qué deduce Benjamin de este de esta cita? ¿No? Dice el sujeto del conocimiento histórico es la clase oprimida que lucha. Primero habría que aclarar bien lo que significa el sujeto. Por un lado el conocimiento por otro lado de la historia. ¿No? El sujeto de la historia en general digamos es el ser humano. Hay ser humano hay historia. Si no hay ser humano no hay historia. ¿No? pero hay seres humanos y seres humanos en este caso hay sujetos y sujetos. Hay sujetos dominados y hay sujetos dominadores. ¿No? El sujeto dominador también produce pues historia en el peor sentido peor tipo de historia. Lo produce pues. ¿No? Ahora yo me estoy tomando muy en serio el modo como este Benjamin está escribiendo todo esto. Una cosa es el sujeto que hace la historia porque fíjense el imperio con el modelo neoliberal con la imposición del modelo neoliberal ha hecho historia ha hecho historia pues. Quienes han impuesto el fenómeno de la COVID han hecho historia están haciendo historia ¿no? Entonces bueno son sujetos de historia sí pues están haciendo la historia están haciendo para decir a la humanidad digamos un tipo de coyuntura histórica. Pero el hecho de que sean sujetos de la historia quiere decir que son sujetos del conocimiento histórico ¿no? Entonces lo que estaría presupuesto acá sería lo siguiente y esto tiene que ver con la obra de Marx su contribución al pensamiento histórico. Una cosa es hacer la historia y otra cosa es conocerla. ¿no? En el sentido digamos bueno agente comillas científico de la palabra o este verdadero de la palabra ¿no? Por decir hasta antes de Marx quienes hacían la historia eran solamente los poderosos ¿no? Los dominadores entonces viene Marx y dice bueno sí en parte ellos hacen ¿no? Y este los obreros o los pobres solamente la padecen pero ahora nosotros vamos a hacer también nuestra propia historia se habla por un lado la prehistoria y por otro lado la historia realmente humana pero para que sea posible la historia realmente humana en el óptimo sentido de la palabra es preciso conocerla entonces es preciso conocerla bueno se puede conocerla de modo ideológico por decir pero acá hace el meollo aquí desconocerla de modo verdadero o si ustedes quieren científico ¿no? vamos a utilizar mejor la palabra de modo verdadero el sujeto del conocimiento histórico verdadero digamos es ahora no es cualquier ser humano ¿no? es la clase oprimida que lucha ahora esto quiere decir que no toda clase oprimida es sujeto del conocimiento histórico es solamente la clase oprimida que lucha antes había dicho algo algo similar este Benjamin ¿no? que el pueblo es pueblo o es capaz de ser histórico ¿no? cuando está luchando o cuando está en pie de lucha no cuando aunque sea pueblo aunque sea clase oprimida no cuando está digamos pasiva sino cuando está luchando o sea cuando está enfrentando un problema cuando enfrentando el problema en este caso político económico o histórico está reconfigurando otra forma de ser y estar en ese tipo de coyuntura entonces en esta primera oración lo que está haciendo desde el principio estaría haciendo desde el principio a partir de Marx es hacer explícito por un lado quién es capaz de conocer la historia ¿no? que es la clase oprimida pero no en cualquier momento o no cualquier clase oprimida sino es la clase oprimida cuando está luchando o la clase oprimida que lucha ¿no? entonces no solamente es capaz de ser historia sino que es capaz de conocer la historia de otro modo y no del modo al cual digamos las clases opresoras han intentado permanentemente producir desde el dominio un tipo de visión de la historia sigo en Marx aparece como la última en ser esclavizada la clase oprimida como la clase vengadora que lleva hasta el final la obra de liberación en nombre de todas las generaciones derrotadas ¿no? entonces a partir de esta otra oración es un poco lo que este estoy por un lado insistiendo pero por otro lado trabajando ¿no? históricamente la clase oprimida no es la misma o el tipo de clase oprimida o de sujeto oprimido el tipo de sujeto que aparece o el tipo de clase que aparece como oprimido no es el mismo ni históricamente ni culturalmente ¿no? entonces no sé si es el año pasado en el curso de en la escuela de colonial que dimos en Venezuela lo dije o si no es el año o el ante año pasado es un comentario que hago al la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel estuve comentando eso porque más casi una reflexión relativa al sujeto a partir del cual se puede producir pensamiento crítico ¿no? y bueno el primero hace una reflexión relativa a cómo es que la burguesía llega a auto identificarse como liberadora humanamente hablando Marx cuestiona eso y va haciendo un repaso de las clases suprimidas que históricamente van apareciendo y cuando llega al presente en el presente de Marx llega a la clase obrera lo dice esta es la clase que sintetiza todas las formas de dominio actuales cuando nosotros hacemos ese tipo de ejercicio en nuestro presente por un lado y por otro lado nuestro contexto histórico y cultural vemos de que ya no es la clase obrera la que sintetiza todas las contradicciones o formas de dominio sino que son los pueblos originarios o sea siguiendo la reflexión de Marx llegamos a una conclusión distinta a la de Marx pero no estamos contradiciendo a Marx sino simplemente estamos actualizando la reflexión entonces en Marx aparece como la última ser esclavizada la clase obrera así pues pero digamos en el capitalismo y la modernidad los pueblos originales no son solo los primeros en ser esclavizados sino que siguen siéndolo hasta el día de hoy después de que digamos en parte ha sido subsumida la clase obrera por el capitalismo en Marx aparece como la última ser esclavizada como la clase vengadora que lleva hasta el final la obra de liberación en nombre de todas las generaciones desotadas ahora este si somos estrictos por decir se podría decir de que digamos en principio la clase obrera lo que hacía era intentar redimir por decir a todos los obreros que han luchado por la liberación pero si lucháramos solamente por todos los obreros que han luchado en contra del capitalismo asistiríamos solamente a todos los obreros digamos que el capitalismo ha producido y a los anteriores a los de la condición previa para la aparición y el surgimiento de él no solamente el capitalismo sino también de la clase obrera ¿no? entonces el problema aquí se ampliaría cuando hacemos asunción de que es un poco lo que aparece siempre en nuestros pueblos ¿no? fundamentalmente los de ascendencia de pueblos originarios dice Marx todo obrero antes de ser obrero primero es pobre y como pobre es pueblo ¿no? entonces antes de ser obrero o sea individuo liberal moderno tiene que haber sido no solamente pobre sino pueblo o sea no individuo liberal y moderno sino un sujeto perteneciente a una comunidad como pueblo ¿no? entonces si hacemos el remonte este históricamente hablando no solamente llegamos a que antes de que existiera la capital o sea antes de que existiera el burgués y el proletariado había un pueblo ¿no? y estos pueblos tuvieron que haber sido sometidos dominados oprimidos empobrecidos o sea pauperizados para que se desconstituyan como pueblos y aparezcan como meros pobres aspirantes a ser mano de obra barata en cualquier tipo de factoría entonces esas generaciones en parte fueron no diré olvidadas sino a ver cómo se podría decir tampoco subsumidas a ver para ilustrar lo que quiero decir pongo un ejemplo el caso de los mineros aquí en Bolivia ¿no? y ojo esto es testimonio de que de mineros ¿no? durante estos cursos que dábamos de formación política aquí en Bolivia en el 2006 fundamental ellos mismos decían ¿no? nosotros como mineros dominábamos a los indios campesinos que venían a las minas a vender sus productos del campo si a nosotros los tratábamos como indios nosotros nos veíamos como superiores nosotros como obreros ¿no? que estábamos en contacto digamos con el con el capital con el capitalismo en este caso digamos con la modernidad si les decíamos indio tienes que modernizarte ¿no? y en parte la condición de ser minero era una forma de negación de la forma de haber sido anteriormente digamos campesino y o indígena ¿no? entonces en parte cuando el obrero se moderniza en el sentido de que tiene conciencia moderna también se desprende de su matriz originaria ¿no? otro ejemplo sería lo que acaba de pasar hace como unas dos semanas más o menos cuando hubo acá una gran movilización del pueblo el pueblo en tanto que el pueblo fundamentalmente indígena o campesina y también habían obreros ¿no? y gente pobre de la ciudad especialmente en zonas como este el alto aquí en La Paz y en Cochabamba ¿no? del 100% de todos los movilizados mínimamente el 60 o 70% eran campesinos indígenas pero al final quienes toman la decisión en nombre de todos y sin consultar son los de la central obrera boliviana y la sección del MAS en el parlamento ¿no? y este toman la decisión política de levantar la huelga para este firmar la ley de las elecciones para el 18 este de marzo sin consultar o sea se asumen a sí mismos como vanguardia se asumen a sí mismos con la autoridad política como para poder decidir digamos este políticamente el destino de todo este tipo de movimiento que tranquilamente pudo haberlo este pudo haber desribado a la presidenta esta transitoria ¿no? o sea hasta el día de hoy se sigue manteniendo ese tipo de contradicción ¿no? entonces por eso la pregunta ¿no? ahora digamos ¿qué tipo de sujeto o qué tipo de clase oprimida o sujeto como clase oprimida encarna a las derrotas de de todas las generaciones anteriores ¿no? esa pregunta hay que hacerla sistemáticamente sigo esta conciencia que por breve tiempo cobró otra vez vigencia en el espartaquismo le ha repugnado desde siempre a la social democracia o sea tanto la social democracia como el espartaquismo eran de izquierda pero por decir el espartaquismo era la sección digamos más popular o la clase oprimida que lucha en cambio la sección de la social social democracia representa o se 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 ponían a sí mismos como representantes de la clase oprimida pero que no estaban en pie de lucha ¿no? la social democracia que sería digamos la el equivalente al partido socialista o comunista digamos en Alemania ya estaba burguesada pues ¿no? como digamos mucha mucha gente de izquierda en América Latina tiene conciencia burguesa y en parte el fracaso del MAS o del gobierno que tenía el MAS en Bolivia en octubre noviembre del año pasado es por este tipo de izquierda ¿no? que se desprende digamos de su sección esparta porque creen la como se llama en la modernidad ¿no? o sea porque es un poco lo que muchos dirigentes se quejaban acá cuando decían nosotros creemos en el Evo pero el Evo ya no cree en nosotros cree más en sus asesores hagan de cuenta que todos sus asesores son socialdemocracia a la cual les repugna el espantiaquismo en este caso serían los pueblos originarios no sé si se entiende estoy tratando de actualizar esta reflexión ¿no? o sea ¿qué tiene que ver esto con el presente? porque digamos un benjaminiano en sentido tradicional lo primero que haría ¿quién es quién? ¿qué es la socialdemocracia? ¿qué es el esparta? sería estudiar esa coyuntura digamos de la década del 20 ¿no? o del 30 en Alemania ah interesante pero si eso no sabe verlo en el contexto de ahora de este momento ¿qué está pasando aquí? ahora ahora en este momento pues desaparece lo que está queriendo decir benjamin ¿no? sigo en el curso de tres decenios en este caso sería la socialdemocracia ha conseguido apagar casi el nombre de un blanqui cuyo timbre bronzinho había hecho temblar al siglo presidente y el blanqui era un líder espartaquista pues ¿no? entonces hay una izquierda tibia por decir que es en parte la que ha acompañado a Lula la que ha acompañado a Correa la que ha acompañado a Evo que en parte han contribuido a que fracasen los espartaquistas o los equivalentes a espartaquistas del gobierno de Lula del gobierno de Correa y el gobierno de Evo ¿no? y por eso en parte estamos viviendo lo que estamos viviendo pues imagínense la derecha muy hábil lofer le dicen ahí como para hacerles la cosa más bonita y interesante con leyes burguesas con las mismas leyes que ellos han hecho aprobar los han quitado a Lula y ahora los quieren quitar a Correa y los quieren quitar a Evo ¿no? son 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 leyes que en parte también ellos han utilizado y han hecho aprobar o sea en parte han estado han estado de acuerdo con eso ¿no? ahora evidentemente hay distorsiones horribles ¿no? que este aparecen digamos de los leguleyos de la derecha ¿no? pero son con esas mismas leyes digamos creer de que con la promulgación de leyes nuevas por decir se garantizan estados democráticos es un poco ingenuo ¿no? no es solamente eso ¿no? sino que este este contexto en el cual se puede hacer un uso consentido o no digamos de tal o cual tipo de ley y lo más probable es que lo quiten tanto al levo como al como al cosea de la contienda como han hecho con Lula lo más probable ahora vamos a ver que 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 bueno acá ya prácticamente a tambor batido están anunciando la derecha cómo es que va a manipular o sea hacer fraude de las elecciones ya ya están cogiendo las voces de que el sistema de computación de las elecciones va a conducirlo una sección de este de la CIA experto en manipulación de cómo se llama cifras electorales ¿no? y nada es raro de que lo hagan del modo más sinvergüenza posible ahora vamos a ver frente a esto cómo se mueve el pueblo pero antes de que se aprobaron esta ley era era obvio de que las elecciones bajo un gobierno de esta naturaleza era imposible que fuesen claras y transparentes es imposible la derecha no va a soltar cómo se llama el poder así nomás solo poco que han logrado hasta ahora porque no está consolidado esto no lo van a soltar entonces este es el famoso cuarto intermedio vamos a ver para qué ha servido pero el pueblo tampoco está quedando con las manos cruzadas ¿no? vamos a ver cómo el pueblo se está armando al respecto y no estoy hablando en cuanto a a armas ¿no? sino digamos políticamente cómo van a defender todo esto sigo en cambio se ha complacido en asignarle a la clase obrera el papel de redentora de generaciones futuras este es el papel de la redención para que para que se entienda mejor esto voy a leer desde voy a volver a leer desde la población anterior en el curso de tres decenios la sociedad democracia ha conseguido apagar casi el nombre de un blanco cuyo timbre broncinio había hecho temblar al siglo precedente en cambio se ha complacido la social democracia sigue hablando de la social democracia en asignarle a la clase obrera el papel de redención de generaciones futuras y ¿cómo se llama? y el pasado ¿no? o sea está mostrando aquí Benjamin cómo es que la social democracia en las medidas políticas tiene o está implementando y está desarrollando una concepción absolutamente moderna de la historia en vez de sedimir o recuperar o rescatar el papel sedentor de la clase obrera respecto a las generaciones que han luchado por transformar el presente de un plumazo está afuera y ahora habla solamente del futuro cuando hace eso dice Benjamin con ello ha cortado los nervios de su fuerza mejor nuestra fuerza mejor es tener pasado ese pasado que desde la perspectiva de la modernidad es caduca obsoleta inservible insuficiente premoderna no humana etc 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 todos por eso decimos nosotros cuando las clases suprimidas recuperan su propia historia recuperan una fuerza que los proyecta más allá de su tiempo cuando las clases suprimidas no recuperan su propia historia no diré se debilitan sino que se despotencian cuando dice los nervios de su fuerza mejor no se refiere solamente a que tengan o no fuerza sino la fuente a partir de la cual se puede tener fuerza que es la conexión con el pasado la reincorporación en el presente de lo mejor que del pasado se ha producido y esto lo estamos viendo bueno lo estuvimos viendo en Bolivia durante mucho muchos acontecimientos cada que el pueblo creía no solamente en su propia fuerza o mejor cada que el pueblo creía en su propia historia en su propia memoria recuperaba fuerza confianza no solamente voluntad sino sentido para la vida y esto lo que por ejemplo esta mañana estuve escuchando como que es que la gente está movilizando ahora en el alto son jóvenes y todos ellos cuando están hablando en contra del gobierno las medidas atroces digamos que está tomando el gobierno cuando cuestionan inmediatamente hacen referencia a la memoria política con la cual ellos han producido una coyuntura como la de la revolución democrática y cultural con el Evo ellos inmediatamente hablan del 2003 de la guerra del gas y lo más probable es que durante la guerra del gas esta gente haya tenido entre 5 y 10 años pero está fresca la memoria o sea inmediatamente se recuperan a su propia memoria son puros jóvenes y digamos el 2003 tenían 10 años del 2003 al 2020 son 17 años o sea tienen 27 años o si no 23 años son este tipo de 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 juventudes nuevas inmediatamente los recuperan hacen recuperación de esa memoria y por esa vía recuperan la historia de las luchas centenares de los pueblos originarios entonces se potencian o sea no están hablando digamos de la clase obrera europea que es aquello que pasaba este en la década del 70 y 80 cuando muchos obreros salieron a las calles en nombre del internacionalismo proletario que las luchas de los obreros en Europa Estados Unidos no no estoy diciendo que no hay que recuperar eso por eso digo siempre que partido de lo propio ¿no? cuando la izquierda o el tipo de sujeto que quiere luchar en contra de una forma de dominio en concreto en el presente cuando corta los nervios de su fuerza mejor o sea cuando corta la relación con su propio pasado con su propia memoria histórica y cultural y ahí hay o sea los nervios o sea y ahora hay fuerza pues no hay no hay correlación no hay voluntad de lucha etcétera etcétera inclusive no hay horizonte de sentido que es lo fundamental porque hay que luchar en qué sentido hay que luchar para qué hay que luchar etcétera ¿no? por eso la historia ¿no? y por eso no cualquier tipo de sujeto es sujeto del conocimiento histórico ¿no? ahora cuando dice aquí al principio es la clase oprimida que lucha cuando lucha no solamente está luchando por las desvindicaciones está luchando por un tipo de historia por un tipo del conocimiento de esa historia ¿no? que es el que decimos siempre a contrapelo siempre a contrapelo siempre a contrapelo ¿no? y en el cual bueno el criterio siempre es el pasado ¿no? o sea en qué cuál era el sentido de las luchas en el pasado que han orientado cuáles se han mantenido cuáles han promovido cuáles han desarrollado a las clases oprimidas y las han empujado hasta el día de hoy porque en Brasil ¿hubo logros? hubo logros pues en Bolivia en Ecuador ¿hubo logros? claro que los hubo ¿no? ahora por ejemplo ¿cómo podemos continuar con con eso? ¿no? siempre y cuando seamos capaces de no cortar los nervios de nuestra fuerza mejor ¿no? se implica tener conciencia de que necesitamos de la historia de otra manera ¿no? la historia no como un espectáculo que es como se le presentaría al holgazán mimado en los jardines del saber uno de estos holgazanes mimados en los jardines del saber histórico sería el candidato de la derecha Carlos Mesa ¿no? se aprecia de historiador ¿no? y pues ¿ha hecho la historia? sí ¿no? ¿de qué le sirve conocer esta historia? se utiliza todo eso solamente para dominar por eso es un candidato a la derecha ¿no? y es un cuasi empleado de la CIA acaban de mostrar cómo se llama fotos en las cuales el Estado se ha unido con miembros de la CIA en la embajada ¿no? o sea uno puede ser un bien de izquierda por decir historiador profesional ¿no? y ser holgazán mimado en los jardines de la historia continuo la clase desaprendió en esta escuela tanto el odio como la voluntad de sacrificio ya que ambos se alimentan de la imagen de los antecesores esclavizados no del ideal de los nietos liberados entonces unos son los antecesores esclavizados y otros son los nietos liberados ¿no? o muchas veces he puesto el ejemplo ¿no? de los hijos de los grandes luchadores ¿no? que en parte sería aquí que la imagen de los nietos liberados ¿no? el padre luchador todo lo que ustedes quieran pero el hijo bien de derecha como de este intelectual Arnaldo Córdoba en México ¿no? bien de izquierda comprometido todo lo que ustedes quieran y su hijo apellido Córdoba no me acuerdo su nombre ahorita que era el que dirigía hasta hace poco o no sé si seguirá dirigiendo la corte electoral en México se llama Lorenzo Córdoba compañero es atroz 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 derecha pero bien de derecha su hijo este luchador ¿no? aquí en Bolivia el hijo de Juan Lechino Kendo legendario líder de la central obrera boliviana el legendario de los que han participado activamente en la revolución de 52 su hijo es literal intelectual de derecha que vive en Estados Unidos bueno y en parte tiene la culpa su padre porque pudiéndolo hacer estudiar acá en Bolivia lo hizo estudiar en Francia ¿no? no sé desde el punto de vista de la burguesía pues ¿no? entonces bueno en parte ¿quién va a ser nuestro maestro? ¿quién va o quiénes van a ser nuestra escuela de la que vamos a aprender para seguir impulsando no solamente un tipo de conocimiento sino en este caso otro tipo de historia a partir de la cual podamos entendernos nosotros en tanto que ser humanos en una perspectiva bueno digamos que ha estado proyectada existencialmente hablando por las clases oprimidas anteriores ¿no? pero bueno siempre decimos las clases oprimidas cuando están ¿cómo se llama? cuando están luchando o sea no en cualquier momento sino en el momento en el cual este la clase como clase o el pueblo como pueblo es o aparece digamos ¿cómo puedo decir? en su momento más óptimo cuando está luchando no cuando estás relajado y es en los grandes momentos críticos y o de crisis ¿no? a saber ubicarse en ese tipo de momentos es digamos la gran lucha nuestra saber ubicarnos en el momento en el cual el pueblo como pueblo o mejor el pueblo aparece en tanto que pueblo como la clase oprimida que no solamente está luchando sino que está venciendo a pesar de todos los obstáculos que van apareciendo porque esto no es de una coyuntura es de un tiempo histórico al que a partir de Benjamín llamamos mesiánico ¿no? entonces los nietos liberados en parte pues ya ya se han aburguesado por decir y esa no es la perspectiva la perspectiva es de los que otra vez girar hacia atrás los que estaban padeciendo existencialmente aquí por lo cual nosotros queremos producir el tipo de relación que supere no solamente en el presente sino también en el pasado y en el futuro los yugos que impiden o que limitan o que impiden liberarnos en cuanto humanos como tal bueno fin de la tesis 12 si digamos se podría en parte sintetizar con una frase moderna que no es de origen moderno el poema siempre es como se llama el sentido que se le da la interpretación que se le da esta que decía bien difundida por la literatura pues realmente en el siglo XX la vida está en otra parte o sea aquí no está sino que está en otra parte ¿no? y en principio era que en tercer mundo no está la vida la vida está en primer mundo entonces la idea es irse en primer mundo pero después de que se defraunan digamos del primer mundo bueno ahora en el caso del visticismo por decir en el caso de México habiendo tantos lugares tan místicos ¿no? mucha gente dice no que la vida en nuestra parte o sea que se van a la India a la China etcétera etcétera o digamos al misticismo judío ¿no? pudiendo partir de lo propio ¿no? entonces cuando se tiene esa visión ¿no? este el presente propio el entorno propio la cultura propia se hace invisible o sea como lo no real como la vida está en otra parte ¿no? entonces este en la modernidad bueno no está en el presente está en el futuro el presente es miserable el futuro siempre va a ser bueno pero en el caso nuestro el presente nuestro o sea nuestra coyuntura nuestra cultura nuestra política es miserable entonces como la vida está en nuestra parte no pues está en París en Nueva York etcétera etcétera entonces siempre era en parte es una una negación de lo propio ¿no? y este cuando uno realmente tiene ojos para lo propio entonces uno recién empieza a descubrir que estamos rodeados de tanto misterio o en este caso de tanto conocimiento histórico estamos rodeados de tanta clase oprimida estamos rodeados de tanta posibilidad de poder redimir nos y a su vez redimir lo que no está redimido ¿no? descubrimos literalmente otro continente ¿no? eso es lo problemático por eso digo la vida moderna es tan ideológica en el sentido de que es tan encubridora en el sentido de que nos hace creer de que la vida tiene sentido cuando todo es divertido o cómodo si no es divertido no tiene sentido ¿no? y esto del sacrificio no es cómodo y este poner la corporalidad en esta otra comprensión de la realidad implica lo rudo que al principio lo rústico de lo cual al principio se refiere creo que es la tesis 2 de lo cual se refiere Benjamin y la condición de posibilidad para las cosas más finas hay que partir de eso para poder elevarse las cosas más finas pero si no ponemos la corporalidad en lo rústico a partir de lo cual se puede comprender de otro modo la historia está difícil ¿no? y no todo el mundo está dispuesto a eso sí bueno aquí la la recuperación del oriente místico es la recuperación del horizonte que nos permite entender por qué es que los pueblos luchan como luchan por qué han luchado como han luchado si no tenemos ese horizonte de comprensión que en este caso sería lo místico comprenderíamos de modo moderno lo que no tiene un antecedente moderno o sea no comprenderíamos del todo entonces cuando hablamos de horizonte histórico cultural así por qué luchaban los obreros europeos en última instancia lo que explica eso es el horizonte histórico cultural del cual ellos no solamente parten sino presuponen durante durante su lucha la lucha nuestra es parecida pero no es no es la misma no en lo nuestro está presupuesto otro horizonte histórico cultural esa es una forma secular de hablar de lo de lo místico la especificidad nuestra es que el horizonte histórico y cultural es también místico no solamente histórico y cultural entonces eso es el marco a partir del cual se pueda entender las especificidades si no tenemos ese marco no entendemos las especificidades esta sería la conexión y o esta relación lo que he visto lo que he aprendido digamos en el caso de el misticismo judío si no hay si no la precede si no le acompaña la ritualidad pertinente a ese misticismo es imposible entender la especificidad de ese misticismo digamos el cuerpo o la materialidad de la espiritualidad mística es su ritualidad la ritualidad puede devenir religiosa en el sentido de ser una ritualidad carente de contenido por decir o sea un hacer por hacer no ese es un peligro ese es como se llama una posibilidad como se llama que siempre estás echando latente la pérdida de sentido o de contenido digamos como que mucha gente va a la iglesia y no sabe por qué mucha gente se comulga y no sabe por qué igual en el caso del misticismo judío o la religión judía mucha gente celebra el shabbat pero no sabe por qué pero el místico digamos que no celebra el shabbat o sea no entiende nada de lo que significa el misticismo judío en el caso nuestro es igual o sea mucha gente habla no si la pachamama todo tipo de cosas pero no creen en el sentido de que no entienden porque nunca practican su ritualidad nunca por eso porque no creen ahora bien esa ritualidad no está sistematizada es cierto desgraciadamente no entonces por eso es que hay muchos como puedo decir mucha gente nuestra digamos a Mautas y a Tires que son pues habladores o sea se inventan pues no pues por eso digo siempre hay que tener criterio si qué tipo de ritualidad digamos conduce a tal o cual tipo de comprensión o no de este universo místico no en ese sentido la ritualidad o asumir la ritualidad es fundamental no de lo contrario digamos la ritualidad es la forma de la conexión con lo místico muchas gracias que eso hay que sistematizar eso es cierto y ahí digamos estamos nosotros en mucha desventaja porque no hay nada sistematizado al respecto no no desgraciadamente que por ejemplo me comentaban aquí algunos alumnos el mes de agosto en el mundo andino la Pachamama abre su boca o sea se alimenta come no entonces él dice se le da de comer a la Pachamama para darle gracias por todo lo que nos ha dado durante el año pero en un barrio popular acá hay una calle famosa que se llama la Buenos Aires dice pero ahí hay hay una una señora que es Amauta dicen que la gente hace fila dice para que la señora les atienda y hagan y hagan sus mesas para darle de comer a la Pachamama pero dice pero toda la gente no va a agradecer de nada van para pedir favores o sea al revés y la señora hace o sea hay una inversión pues pero lo hacen al revés aunque sea pero por lo menos lo hacen pero hay mucha gente que dice que sumir indigenistas todo eso pero ni siquiera eso hace en ese sentido digamos hay tanto trabajo que hacer ahora ¿quién hará eso? ¿no? bueno Rashi un un bueno él él no era nada místico ¿no? un pensador judío bueno un rabino en el siglo XI se puso a sistematizar todo lo que se había dicho o publicado o comentado hasta el siglo XI respecto de la forma de entender y de comprender o de leer y estudiar a la Torah ¿no? fue una obra monumental entonces digamos en México o en el mundo maya tiene que aparecer un rashi pues ¿no? que sea capaz de agarrar todo eso y darle un orden un sistema y pues alguien tiene que soportarlo o alguna comunidad tiene que soportarlo soportarlo quiere decir darle base material o sea económica ¿no? para que pueda hacer todo eso hay que hacer hay que hacer eso o sea porque una universidad no lo va a hacer listo es es una obra del pueblo ¿no? aquí en el mundo andino bueno hay intentos y poco a poco están surgiendo bueno compañeros ya se nos pasó el tiempo entonces nos vemos en la siguiente clase que sería la última hasta luego la siguiente clase